qué tal mis amigos seguidores de la página tampicánicos en esta ocasión tenemos aquí una motocicleta ft 150 ts de itálica la cual vamos a convertir en café racer quiero que le pongan atención está está chocada la chocaron hace seis meses aquí estaba en el taller y este la vamos a dejar bien bonita le vamos a cambiar su mofle asiento posiblemente el tanque manubrio barras yugo salpicadera delantera salpicadera trasera luces su faro recuerden que la ts trae un faro grande con un tablero este pues grande de cubierta de plástico le vamos a poner sus espejos café racer su manubrio y este y algunas que otras cosillas más accesorios para que se vea más bonita aquí les doy les muestro cómo está y ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar vamos a continuar bueno amigos pues aquí está la café racer ya casi terminada chequense nada más le cambiamos el tanque asiento tapas salpicadera trasera las barras yugo le pusimos el tablero digital chequense le cambié el switch para acá para este lado ahí está falta conectar el sensor de velocidad ahorita lo voy a mostrar no le he quitado el plastiquito para dejar que el cliente se lo quite pero ya quedó instalado el faro también le pusimos su farito de led está bien está bien padre espero les guste dejen su comentario si les gusta les gustan las motos café racer las scrambler o este estilo retro están las direccionales sus espejitos su mofle también le pusimos su mofletito a krapovich allá tenemos una gs xr 600 2007 que va a entrar también al proceso de restauración pero chequense nada más cómo va cómo va quedando la café racer la luz trasera también tiene luz trasera y van incluidas este intermitentes direccionales stop cuarto en esa lucecita el asiento y el tanquecito se le van a poner otras calcomanías por eso se la dejado se la dejamos ahí bueno amigos vamos casi terminando ya la café racer lo que acabo de hacer ahorita es ponerle estos imanes este y este en paralelo para que el sensor marque este sensor de velocidad como hice la base para el sensor de velocidad son dos ajustadores que tenía dañados de ft-125 nada más los los corte y los solde cómo funciona vamos a ver ahí está hay un poquito cada vez que pase el imán prende más intenso aquí va subiendo la sale ahí está y ahí va marcando y ya quedó ya mañana la vamos a entregar la vamos a calar y a ver qué qué tal qué tal